La selección tricolor de México parece que lleva una maldición encima, porque en los seis últimos mundiales, desde 1994 hasta 2014, siempre han caído en octavos de final. En el Mundial de Rusia 2018 no solo tienen la esperanza, sino también los jugadores necesarios para superar los octavos de final. Si analizamos al equipo, quizás su defensa y portería son sus lineas más irregulares, pero tienen un centro de campo de lujo, comandado por Guardado, y con Herrera y Reyes acompañando. El ataque es pura dinamita, con Chicharito, el Chucky Lozano o Carlos Vela. Destaca sobre todo la espectacular forma del Chucky Lozano, que ha arrasado esta temporada en el fútbol holandés. Juan Carlos Osorio, colombiano, es el seleccionador de los mexicanos, y llevar al equipo a superar la fase de grupo que le ha tocado. En el grupo le toca enfrentarse a Alemania, a la que han vencido por 1-0 en el primer partido del Mundial, a Corea del Sur y Suecia. Osorio tiene una idea clara de equipo, y morirá con su filosofía. El objetivo de los aztecas es, tras seis Mundiales cayendo en octavos de final, llegar los cuartos de final. Todo lo que viene después sería un regalo. ¿Y por qué no soñar con ganar un Mundial? El tricolor puede dar la sorpresa y recuperar así prestigio. México disputó su primer encuentro internacional, el 9 de diciembre de 1923 ante Guatemala, al cual venció por 2-1. En Rusia 2018, la selección mexicana disputa su decimosexto Mundial. Los mejores resultados, los obtuvo en los Mundiales que el propio organizó en 1970 y 1986. En ambas ocasiones alcanzaron los cuartos de final. Su mayor logro a nivel internacional, ha sido el título de la Copa FIFA Confederaciones de 1999, torneo en el que fue anfitrión, venciendo a Brasil en un partido espectacular por 4-3. Ha sido también subcampeona de la Copa América de 1993 y 2001, participando en calidad de invitado. La FIFA la distingue como la selección que más competiciones oficiales ha disputado en la historia con 9. A nivel continental, ha sido campeona de la CONCACAF en tres ocasiones, en 1965, 1971 y 1977. Después con la reforma, la competición se empezó a llamar Copa de Oro. La Copa de Oro la pudieron ganar en siete ocasiones, convirtiéndola en la selección que más veces la ganó. La selección olímpica conquistó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Venciendo a Brasil en la final por 2-1. La selección mexicana se identifica con los colores verde, blanco y rojo, procedentes de su bandera nacional, del cual se origina el seudónimo, el tricolor. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.